Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más con Star Wars Jedi Fallen Order. En el vídeo anterior conseguimos llegar a... bueno, estábamos en Kashyyyk y llevamos de camino al árbol del origen. Vamos a ver si podemos continuar, estiramos un poquito, está aquí Carl, estirando y vamos para allá. Uhhh. ¿Qué? Ah. Vale. Uhhh. Uy, qué guapo, ¿no? Uhhh. No lo he hecho, no lo he hecho, pero... pero era eso, ¿eh? Era un poquito eso. Con los dobles saltos que aprendimos en el... en el vídeo anterior, ahora sí que lo conseguimos. Vamos. Vamos a ver si llegamos. ¿Y qué nos esperará aquí? ¡Hostia! El bicharraco. Era colega. No, no, no era eso lo que quería, pero bueno. ¡Tartun, viejo amigo! Ahora... Este árbol conecta el núcleo del planeta con el cielo. ¡Por lo menos! ¡Aquí, bebé! ¡Aquí, bebé! Me piro. Creo que eran sus crías. O sea, no sé si le habré enfadado al bicharraco por matar a una de sus crías, pero no lo sé. ¡Eh, qué guapo, ¿no? La escena. Bien, 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 bien. ¿Tengo que saltar? Sí. Eh, que se va. Ah, no, no, no se iba. Joder, soy yo, que soy un... Petardo. Vale. No, no, es de las guerras clon y yo me voy a tomar por culo. Pues, a saber. Porque las guerras clon, ya sabéis cómo acabaron. Vale. Parece ser que tenemos aquí un sitio para meditar, ¿puede ser? No, es para sentir eco. Ah, no, no, sí, sí, es para meditar. Meditemos entonces porque me he tomado ahí el estimulante ese o lo que sea. Porque soy un puto manco de mierda. ¿Cuántos puntos de habilidades tengo? Vamos a ver el árbol de habilidades. Porque juraría que había alguna de un puntico, ¿verdad? Por aquí. Esta era tres puntacos. Madre mía, y dos. Tres y dos. O sea que, como mínimo, me voy a esperar a tener dos puntos para evaluar si me espero o me gasto los dos puntitos para tener... Eh, sentir eco. Esta ave quizás sea la última de su especie. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabe? Ah, vale. ¿Por aquí? No me lo creo. No me lo creo. Ah, pues igual sí, es por aquí. Pues no. ¿Por dónde es? Tiene que ser aquí arriba, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, ah, es por aquí además. Sí, es por aquí. Vale. Pues, pues, pues yo no sé qué tengo que... Pero, 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 colegas. ¿Lo habéis visto? O sea, esto... ¡No! No llego, eh, no llego. Me cago en la puta. Venga. Salticos guapos, eh. Mira, pobrecito. Lo que pasa es que no sé si le maté a una cría yo antes, tío. Sí, podemos ayudar, pero debemos tener cuidado. No quiero que se asuste. ¡Eh! Tranquilo. No te haremos daño. Somos amigos, ¿vale? Amigos. Tranquilo. Ajaja. Un trozo de la nave de la novena hermana. Tenemos que sacarlo. Esto va a doler, ¿vale? Lo siento. Gracias, bebé. ¿Ya está? Sí. No podíamos hacer menos. Qué guapo. Hemos hecho un amigo. Muy bien. Me gusta. No podía ser de otra forma siendo un Jedi, joder. Y ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? Ah, pues por ahí. No me jodas. ¿Qué nos vas a llevar? ¿En serio? ¿Voy a conducir? ¿Voy a conducir un bicharraco? ¿O no? Qué guapo. Aún queda mucho que el imperio no ha tocado. ¡Voy a sentir más, va Diversity! ¿Voy a conducir? Me quedo sin las ganas Me quedo con las ganas de conducir Pero bueno, ha sido bonita la escena Me gusta Ya va, bebé, ahí, bebé Eh Cosas para trabajar Lo dicho, si queréis que me actualice el O que me tunee el sable Me lo decís en los comentarios Yo tampoco le veo Aunque le está haciendo algo, eh No me ha preguntado, o sea, debe ser una mejora ¿Me lo va a hacer doble? Sí El puto amo, Carl Espada láser doble La espada láser doble es ideal para luchar Contra grupos numerosos Usa el ataque con la fuerza para avasallarlos Sigue bloqueando tras devolver un disparo De blaster para devolver más disparos A tus enemigos, vale Uy Ah ¿Con dos? Con uno Paz y justicia Vale Mola ¿Buscas algo? Coño, Carl ¿No lo estás buscando tú? ¿Tú? ¿Tú? Al fin Lo he conseguido encontrar El astrio Usado por los sabios Cepho hace milenios Tengo en mi mano un trozo de la historia de la galaxia Jamás podré agradecérselo a Tarfun lo suficiente ¿Sabes qué significa esto, amigo? Que lo has escondido en algún sitio La oscuridad me ha impedido poder encontrar el astrium en la tumba de Cuyet Pero la fuerza La fuerza ha abierto otro camino La tumba de Cuyet ¿Qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿La tumba de Cuyet? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Si es que medite, ¿eh? Pues medito, va Vamos a meditar Que no se diga Sigo teniendo un punto de habilidad Así que no voy a hacer nada más Pero vamos En serio tengo que irme ahora Claro, la tumba de Cuyet Yo pensé Trepa el árbol del origen ¿Me vas a ayudar? Parece ser que sí, ¿no? ¿Puedo? No puedo, ¿no? Sí, sí que puedo Pero tengo que hacerlo desde ahí ¡Hostias! Ya sabía yo Malo malote Te he vuelto a encontrar Lo harás más tan lo a este mundo No sé por qué la segunda hermana Te cree tan importante Le gusta guardar recuerdos Pero A mí no Y la verdad Eres una pérdida de tiempo Así que acabemos rápido Uh Qué castañas Pega, ¿eh? Vale, pega tres El cabrón Hostia Que también usa la puerta, ¿eh? ¿Te estás mareado? Ayuda, bebé Estimulante, bebé Ayúdame, bebé No Encontrar a los demás Estimulante, bebé Vale Vamos a volverlo a hacer Venga, pues Ah, míralo Que está ahí ya ¡Hostia! ¡Uh! Estimulante, bebé Ayuda, bebé Bebé Necesito ayuda Bebé Uh Joder Joder No, no No, no Estimulante, bebé Tendría que haber una Una habilidad Que bebé Me pusiera un estimulante Automáticamente Cuando tengo menos de X porcentaje de vida ¿No? Sería la puta clave Pero bueno Eso sería mucho pedir Para un banquito Como yo Así que lo que tenemos que hacer Es ganarle a este tío Yo que sé A ver No aguantas que te den Ni una vez Hostia Bebé ¿Cómo que no? Pero Tío Cuando quieras Bebé Aquí Un estimulante Ha sonado Muy bien ¿No te parece? Uh Casi lo he notado Hostia Eh ¿Qué me estás vacilando? Vale Venga Eh 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 Uh ¿Qué hace? Ayúdame ¿Qué pasa? ¿Dudas de ti mismo? Voy a morir Voy a morir Mierda Mierda No 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 ¿Me pillará desde el último punto De la lucha? Espero que sí Deja eso No Soy malísimo Gente Ya lo sé Ya me conocéis Pero Ya lo Punto para mí Ni pensarlo Vamos a luchar ¿O qué? Bebé Necesito ayuda Uh Casi lo he notado Ayuda por favor Joder Es que Es que no se puede Casi parar los golpes De este pavo Venga 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 Das pena No No Bebé Necesito ayuda Ayúdame Ve, ve, ve Uh ¿No te estás divirtiendo? No No me divierte No me divierte Hijo de puta ¿Es que hace? Ven aquí No hemos terminado Oh Dios Tío, no Qué pill Daño Venga Otra vez, gente Yo que sé Qué le vamos a hacer Perdonadme Y eso Creo Juraría que estaba En modo fácil O en el modo Un pelín más ¿Sabes? En el modo no tan fácil Pero tirando a los fáciles O sea, estaba en Estoy ahí Que no, que no Que no sé cómo matar yo A este A este bossio Primer golpe ¡Uh! Casi lo he notado ¡Uh! No, no, no Estaba yendo bien Estaba yendo bien Bebé Vale ¿Cuánto te voy a llevar De vídeo más o menos? 22 minutos Venga, va Aún puedo Tengo que ganar A este boss Y hacer alguna cosilla Más de la historia Hostia Que si no Madre mía Ha sonado muy bien ¿No te parece? No, no, no Pero cómo puede ser tan fuerte Este bicharraco La madre que lo parió Tío ¿Cómo puede ser tan fuerte? Es que pega unas leches ¿Qué pa' qué? Pega unas leches Es que Madre mía Oh Este es tu último combate Joder Jodio esa puta mierda Eh, ¿qué haces? ¿Ahora? Estimulante 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 Me ha pillado Será hijo de puta Es que ¿Por qué no lo mato? ¿Por qué no lo mato? Ve cago en Dios Es que me niego A que matar un boss Sea siempre tan mecánico ¿Sabes? Del palo Ya sé lo que tengo que hacer Esquiva, esquiva, esquiva Pega Esquiva, esquiva, esquiva Pega Pero es que se hace tan repetitivo Matar un boss así Que es que Luego acabo manqueando Como ya lo habéis visto De los Jedi como antes Ahora es cuando aparece el miedo No, no Estimulante Estimulante, bebé Es que Me cago en la puta Que puto asco de vídeo Gente Es que Va, voy a intentar hacerlo mecánico ¿Vale? Voy a intentar hacerlo aburrido A ver si Es una puta mierda Pero Vamos a intentar hacerlo aburrido El tío este Pega Cada X Ni me ha atravesado la piel Te da miedo quemarte Es que El cabrón usa la puerta también Me cago en la puta Estimulante Estimulante, bebé Vale Venga Me cago en la puta Me cago en la puta Ayuda, por favor ¿Vas a atacar? ¡Vamos! Yo también tendría miedo De mí Necesito un estimulante, bebé Este es tu último combate Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga, venga! No No, tío He aguantado un poco más Pero claro No ha sido suficiente Pero ya sabéis Es que La monotonía La monotonía Cuando me salgo de la monotonía Porque digo ¡Que le pego, que le pego! Es cuando empiezo A fallar Y eso me pasa con todos los bosses Y no sé si soy el único al que le pasa Pero bueno O sea, yo soy consciente De que soy un puto manco de mierda Y que hay que quererme Pero aún así Y ¡Suscríbete! ¡Uh! ¿Qué? ¡Pero! ¡No! ¡Ah! ¿Qué cajones? ¡Pero tío! ¡No! ¡Ah! ¡B.D.! ¡Estimulante! ¡Morirás! ¡Como la raza que eres! ¡Ve! 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 ¡No! He conseguido un pelín más Un poquito más lejos Gente, ya sé que puede ser aburrido O sea, me tendríais que ver la cara Porque ahora mismo estoy sufriendo Estoy con una cara de tensión aquí sufriendo en la silla Que pa' qué Pero bueno, esto para en próximos Para en próximos vídeos Más o menos para primavera Yo ya me pondré una cámara continuamente Y haré otra cosilla diferente Que ya os contaré Más adelante Sí, pues sí, de momento sí De momento es todo lo que sé hacer Pues sí Ayúdame, bebé No, pero tío Pues sí Bebé Bebé debería ser un poco más listo Y darse cuenta de que me está matando Y que no tengo por qué darle al botoncito De aquí justo debajo Que no puedo llegar a tiempo Para meterme un puto estimulante Joder, bebé Estimulante, bebé Vale Cago en la madre Que me parió Otra vez Oh No, no, esto no era ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no ha llegado a tiempo No ha llegado a tiempo No, ¿cómo que? Pero, tío No, no me estoy divirtiendo Para nada No Agonías, agonías Pues nada, esta es la prueba Número diecimo Pollas Oh, no lo he hecho No ha sido nada Oh No, no lo he hecho 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 Venga, 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 venga Que sale chi, eh B.D., aquí Ha sonado muy bien, ¿no te parece? No vas a ganar Ayuda, B.D., aquí, B.D., aquí, B.D., ¿qué pasa? ¿Dudas de ti mismo? B.D., estimulante Eh, eh, ¿qué haces? Que no atacaba, el hijo de puta No atacabas, hijo de puta No, no lo he hecho Un poco de ayuda, B.D. No ¿Por qué no me he dado cuenta de eso? ¿Por qué? En alguna de estas lo consigo Este puto malo Es un Coñazo De cuidado, eh De cuidado Que igual habré hecho de menos Tener más Más habilidades Aparte de Ya no hacen los Jedi Como antes ¿No aguantas que te den Ni una vez? Uy Un poco de ayuda, B.D. No, tío A la segunda le va a encantar A la segunda le está encantando Porque si está viendo este vídeo Me cago en la puta Se está corriendo de gusto Porque me están matando Todo el rato Esto es una mierda Y no sé qué hacer ¿Queréis que corte los vídeos Cuando me pasen estas cosas? ¿Queréis Que lo deje tal y como está? Decídmelo en los comentarios Por favor Yo solo sé Que mi sufrimiento es real Y que cuando tenga una cámara Seréis conscientes de ello Y... 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 Yo no sé Tonto para mí Yo también tendría miedo Estoy dispuesto a ver No sé ¿Por qué lo deje 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 ? ¿Por qué lo deje 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 deje? No No tenías ninguna posibilidad ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me cago en la puta madre que te parió ¿Cómo que no? Que vuelvo, ¿eh? Que vuelvo, ¿eh? Que yo tengo muchas vidas Que vuelvo Ni me ha atravesado la piel No, es que cuando... Joder, ¿dónde coño estaba la puta cámara? Das pena Lánzame uno, ¿verdad? Oh, es de los rápidos Ni me ha atravesado la piel No ¿Qué pasa? ¿Dudas de ti mismo? Sí ¿Cómo no voy a dudar? Venga, venga, venga Estoy impresionada Morirás como la rata que eres No Ayúdame, bebé No Para nada La verdad es que no 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 te preocupes Ya casi hemos terminado ¿Es todo lo que sabes hacer? Vuelve aquí No 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 Vuelve aquí Me cago en la puta Me cago en la puta A la madre que me parió Estaba más cerquita Cada vez más cerquita Pero siempre manqueo Siempre muero Siempre me patea en el culo En la madre que me parió Joder Vale Una vez más Qué bonito camino ¿Qué me esperará aquí Al final del camino? No Ya me está dando rabia Me habrán bajado la dificultad Para que pueda hacerlo No, no me han bajado la dificultad ¿Vas a atacar? ¡Vamos! Casi lo he notado No Bebe Bebe No Culver Estaba Estaba Ayúdame, bebé Me cago en la puta, ayúdame Joder Bebé de los cojones Paz Uno, dos y tres Cuatro, cinco y seis Yo me calmaré Todos lo veréis ¿Es todo lo que sabes hacer? Buen intento Necesito un estimulante, bebé Venga, equis ¿No te estás divirtiendo? No Nada No me divierta nada No me estoy divirtiendo nada ¿Ah, sí? No, tío Esto era saltar Hostia No 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 Aquí debería salir el puto mensajito de Oye Oye, te bajo la dificultad, tío Tranco ¿Sabes? Pero sin que saliera en el vídeo ¿Sabes, tío? Te bajo la dificultad, ¿eh? No lo verán tus youtubers Pero ya estamos casi, ¿eh? Oh No Estimulante, bebé Cuando quieras Ni lo he notado Un poco de ayuda, bebé ¿Qué? Bebé Ayuda, por favor Puedo esperar Un poco de ayuda ¡Bede, estimulante! ¡Bede, estimulante! Venga, venga, venga Ahora que lo consigo, ¿eh? ¡X! ¡X! ¡Sí! Lo conseguí Se llamaba Masanatide Como inquisidora Sé que no hay adversidad insuperable Cuando te has perdido a ti misma Un brazo es poco ¿Sabes? Yo era Jedi También Sería divertido Capturarte No me jodas No me jodas Sí Sí Hemos abatido a una inquisidora ¡Él, guapo! Te creíamos muerto Guapo Joder Lo que me ha costado, ¿eh, tíos? Lo que me ha costado La madre que me parió En media hora, ¿no? Aquí de Bogos Delight Novena hermana derrotada La madre que me parió ¡Gente! Nuevo objetivo añadido al LoloMapa Vamos a descansar Tengo dos puntos de habilidad Así que vamos a ver Qué es lo que más nos Nos interesa ¡Ay! No, no era esto lo que yo quería hacer Y vamos a ver Nuestras habilidades Para coger Qué podemos subirnos Joder Me ha costado mucho matar a este Maldito cabrón Pero... ¿Qué necesito? Dos puntos de habilidad Tirón absoluto Un tirón poderoso Que atrae grupos de enemigos Hacia Carl Es que no lo voy a usar Pero... ¿Este qué? Los viales de estimulantes Recargan por completo El medidor de fuerza Me voy a esperar a esta Sí, porque me he visto Falta de estimulantes Y... Sí Sí, sí, sí Sí Así que vamos a esperarnos Y vamos a ver Y cuando tengamos tres Pues ya... A ver un poco Hacia dónde tenemos que ir Hacia allí El horizonte Muy bien, gente Lo voy a dejar aquí Ya sé que soy un poco mierda Esto de intentar matar al... A la novena hermana Con todo mi manquerismo Pero ya sabéis Hay que quererme Yo os quiero a vosotros Y espero que acabéis de pasar Un buen fin de semana Un abrazo a todas y a todas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao, chao